Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Unirío TV Noticias. Los acompañamos, como siempre, con todo el acontecer informativo que se desarrolla en nuestro campus universitario. Vamos a comenzar la presente edición del Día de la Fecha con una noticia muy importante. En horas de la mañana dialogamos con Nora Bianconi, vicerectora de nuestra Casa de Estudios, porque Eduardo Josami, director de Derechos Humanos de la Nación, quien estuvo presente en la Universidad Nacional de Río Cuarto la semana pasada, donó documentos desclasificados del Ministerio de Defensa en el periodo 1971-1973, es decir, los dos primeros años de la creación de nuestra universidad. Escuchamos lo que tenía para compartirnos la vicerectora. El doctor Eduardo Josami, que nos visitó el viernes pasado, como ustedes saben, es director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, trajo documentos junto con su equipo, documentos con un valor histórico muy importante, que tienen que ver con las actas de las reuniones de la Junta Militar en el recinto, en el edificio Cóndor, en una parte del edificio Cóndor, donde fueron encontradas este material secreto que, por decisión de la fuerza, precisamente se da a conocer, tal como había acontecido en el año 2014. Perdón. Y en este caso, puntual, son actas de las reuniones de la Junta Militar desde el año 71 al año 1973. Y en este caso, esas reuniones, ¿estamos hablando de gobiernos democráticos o gobiernos dictatoriales? No, estamos hablando de épocas de dictadura. Lo mismo ocurrió con el otro grupo de documentos que nos fue entregado también a la universidad en el año 2014, que tenía que ver con el periodo de dictadura del año 76 al 83. En este caso, en el mismo sentido, fueron recopilados, como ven, tenemos acá, para ser ingresados a la biblioteca. Y no solo tiene una importancia desde el punto de vista del valor histórico, sino también para seguir o continuar a 40 años de democracia en el ejercicio de memoria, justicia y derechos humanos, ¿no es cierto? En ese sentido, la posibilidad del acceso público de esta documentación para continuar con investigaciones y para continuar con el conocimiento por parte de los y las estudiantes de la universidad y toda la comunidad en general. Vista Rectora, todo este material habla a las claras a través de investigaciones de que cuando no se tiene información sí se puede acceder porque hay documentos, hay información que deja testimonio de lo ocurrido. Sí, lo importante es eso. Hace visible lo ocurrido que permanecía de otra manera en secreto. Entonces, en ese sentido, el propio Ministro de Defensa, en el prólogo de esta obra, hace un reconocimiento a la Fuerza Aérea por poner en público, hacer público toda esta documentación que fue encontrada en el edificio Cóndor. Entonces, de esta manera se puede, en la comunidad toda, apropiar de esa información y revisar y reconstruir la historia. Es un ejercicio de memoria muy importante para nuestro pueblo a 40 años de democracia. Recordamos, Eduardo Josami, director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, había brindado una charla aquí en el Aula Mayor José Alfredo Duarte, denominada Universidad y Derechos Humanos. Luego, obviamente, después de esa reunión, se desprende la donación de estos documentos desclasificados del Ministerio de Defensa. Vamos a dialogar ahora también con Rosa Catana, quien es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. Las actas que se iban generando durante, estos son de la época del gobierno de la ANUSE, así que las actas que se generaban de las reuniones de las Fuerzas Armadas. Y a mí me parece muy importante, como decía la vicerectora, en la biblioteca están las actas de la última dictadura militar, o sea, del periodo 76-83, que las trajo el ministro Rossi en el 2014, y estas vendrían a, bueno, son de otra etapa, pero a mí me parece que es muy importante, porque cuando decimos nunca más, es importante saber a qué le estamos diciendo nunca más. Y si bien la última dictadura militar fue la más sangrienta, la más terrible, también es importante conocer qué cosas estuvieron pasando en otras gobiernos militares. Y bueno, que estén accesibles no solo a la universidad, sino a toda la comunidad, creo que es un hecho muy importante. Y bueno, invitamos a la comunidad a que venga a revisarlas y a conocer este material. ¿Dónde va a estar? Bueno, ahora lo vamos a donar a la biblioteca central y ellos sabrán dónde lo ubican. ¿Van a estar disponibles entonces esta semana ya este material? Yo no sé cómo es de lento el trámite, pero hoy mismo las estamos llevando a la biblioteca. Nos trasladamos ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. Vamos a dialogar con Marta Reynoso, quien es la secretaria académica de la Facultad. El tema, la acreditación de microbiología, técnicos y evaluadores de CONIAU se reunieron con autoridades de la Facultad. Estamos, la semana pasada, jueves y viernes, tuvimos la visita de los pares evaluadores de CONIAU. Fue, digamos, la segunda etapa de este proceso de acreditación que comenzó a principio del año. Tuvimos visitando las instalaciones de toda la uni, de la universidad y principalmente de la facultad. Y también hubo entrevistas con los docentes, con los estudiantes, con los graduados, como para visibilizar de alguna manera todas las actividades que se realizan en el marco de la carrera. ¿Y qué cuestiones se analizaron ahí? ¿Qué aspectos se evaluaron? Principalmente en el cambio del plan de estudio, el plan de estudio que se va a poner en funcionamiento en el 2024 y fue aprobado a fines del 2022. Ese cambio del plan de estudio respetó, de alguna manera respeta los estándares de acreditación. Así que se evaluó, obviamente, la estructura del plan de estudio, los contenidos mínimos, la intensidad de la formación práctica. Visitaron los laboratorios del pabellón 2, los laboratorios biológicos, los laboratorios químicos, el departamento de microbiología. Y también en esas entrevistas, principalmente, bueno, se entrevistaron con los estudiantes de primero o quinto año, con los docentes también, que son docentes responsables de todas las asignaturas, tanto del plan vigente como del plan nuevo. Y con los graduados, graduados que están trabajando aquí en la universidad, es decir, que son estudiantes de posgrado, como otros graduados que en este momento no se encuentran trabajando en la universidad. ¿Y cómo siguen las distintas etapas? Luego de este proceso, tenemos un periodo, digamos, donde los evaluadores van a analizar, digamos, toda la propuesta y tenemos un primer informe aproximadamente a los 30 días de esta, perdón, a los 3 meses de esta visita. Luego tenemos 30 días para dar respuesta, digamos, a ese informe. Y posteriormente, según cómo sucedan las cosas, que esperemos que sean con mucho éxito, tenemos luego la resolución definitiva de Coneau. Entonces, ya el año próximo. Exactamente. Ya empezamos con el año próximo. Suponemos que a mitad de año tendremos finalizado el proceso. Vamos llegando así al primer cierre, el primer capítulo de Unirío TV Noticias. Vamos a dialogar ahora con Hugo Aguilar, quien es responsable de Unirío Editora, la editorial de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos hace un balance acerca de lo que fue la representación de nuestra Casa de Estudios en la 19ª Feria del Libro Juan Fijón. Lo escuchamos. El balance es muy positivo, ha sido mucho el trabajo, mucha la planificación. Hoy se hemos querido llegar con más material o con más previsión, pero me parece que el trabajo que hizo la gente en el stand, en la preparación y en el estar, digamos, que no fue fácil tampoco, porque nos agarraron como 3, 4 días con 6 grados, y recién el fin de semana mejoró y hubo mucha gente. Pero me parece que hemos cumplido con las expectativas que más o menos teníamos, pero uno siempre quiere un poco más, digamos, es decir, nos hubiese gustado tener más material, no solamente nuestro, que cumplimos con todo lo que veníamos debiendo, sino con el material de la librería, que bueno, este año fuimos con lo que teníamos, y ha sido distinto en otras oportunidades, pero bueno, está buena la feria, la organización destaca el hecho de que fue la más grande, de las 19 que se hicieron fue la más grande, y me parece a mí que la organización estuvo muy bien y estuvimos muy cómodos, como siempre, y yo quiero destacar el esfuerzo de la gente de la editorial, digamos, que estuvieron ahí todo el tiempo, para, bueno, para mostrar lo que hace la universidad, porque para nosotros lo interesante de la feria es que es el punto en donde mostramos lo que venimos haciendo en el año, ¿no? Y bueno, me parece que el balance es positivo. ¿Se acercó mucha gente? ¿Pasó mucha gente a ver la producción de la editorial? Sí, sí, incluso en las presentaciones que hicimos de los libros, que fueron 4 o 5, de las presentaciones nuestras, hubo mucha gente, sí, mucha gente se acercó al stand, que era uno de los más grandes, como todo, ¿no? Nos agarró una fecha complicada que empezó el 31 y terminó el 5, siempre decíamos ahí en la stand, si hubiese empezado el 5, hubiésemos tenido más suerte, no solamente nosotros, sino todos los que fueron con más expectativas, ¿no? De vender, básicamente. Pero sí, mucha gente se acerca, mucha gente amiga, y mucha gente que viene a ver qué es lo que hacemos, y eso está bien. Hacemos un breve paréntesis institucional, como siempre, ya retornamos con más información desarrollada en la ciudad universitaria. Unirío TV Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian, y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. 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 Gracias por ver el video. 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 Abrimos este segundo segmento informativo de UniRío TV Noticias. Nos vamos a trasladar ahora hacia las instalaciones de rectorado, allí las autoridades de nuestra universidad recibieron a deportistas destacados que cumplen funciones y también estudian carreras dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartimos en primera instancia lo que decía Martín Mañago, uno de los atletas. Me da un orgullo porque uno como estudiante que viene a estudiar acá en la Universidad de Río Cuarto se hace parte de la universidad y es disfrute y parte de que te reconozca en todo el trabajo y el esfuerzo que hace individualmente uno, te hace sentir apoyado y muy satisfecho. Y obviamente para encargar todo lo que se viene. Acordanos Martín, ¿qué disciplinas practicas? Yo me dedico a hacer pruebas combinadas, todo lo que son atletismo, como lo que es cortas distancias, triatlón, duatlón, tetratlón, todas provinciales por el momento y espero poder seguir creciendo y quién dice salir del país. ¿Qué implica representar a la universidad? Y creo que es un poco la responsabilidad y orgullo, siempre creo que hay que dejárnoslo más alto, siempre por ese lado, un gusto. Yo representarla es un placer, entonces creo que te motiva a poder ir más alto todavía. Y la posibilidad de combinar el deporte con el estudio. Y eso es lo más complicado y eso es lo que está bueno porque nos permite desde esa posibilidad y accesibilidad poder seguir estudiando y hacer lo que nos gusta. Paola Abiazoni, secretaria de Bienestar de nuestra Casa de Estudios, es quien ahora nos comparte algunos detalles y pormenores del encuentro reiteramos con deportistas destacados de la ciudad de Río Cuarto y principalmente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Este reconocimiento, este desayuno, es para, bueno, justamente hacer mención y reconocer el logro deportivo que han tenido a lo largo de este año en distintas disciplinas. Ni bien iniciamos la gestión, nos sumamos como universidad a formar el proyecto de doble carrera, que ustedes recordarán que hace muy poquito se aprobó en el Consejo Superior. Bueno, en el proceso de escribir ese proyecto, que hoy finalmente está aprobado, fuimos haciendo un relevamiento de qué deportistas de mediano y alto rendimiento teníamos, que podían ser posibles candidatos a eso. Entonces decidimos que mientras se aprobaba el proyecto y hasta que se ponga en marcha la implementación en 2024, ir haciendo esta etapa intermedia, digamos, de un reconocimiento a quienes este año han tenido una labor destacada en alguno de sus deportes. ¿Cuántos deportistas son los que están en estas condiciones? En este momento y en esta resolución que hoy les vamos a entregar son 30 deportistas. ¿Y cuáles son las disciplinas que ellos practican? Bueno, hay de distintos tipos. Tenemos este hockey, por ejemplo, que salió ese equipo tercero en los cuar, después tenemos de tiro a la hélice, de atletismo, bueno, son varios. No quiero olvidarme de alguno, pero esos algunos como ejemplo. Recuerden, secretaria, ¿qué características tiene el proyecto de doble carrera? Bueno, el proyecto de doble carrera lo que busca es que un deportista que haga una carrera universitaria no tenga que tener prioridad o darle prioridad a una de las carreras en desmedro de la otra, ¿no? Entonces está destinado en primer lugar a aquellos deportistas de mediano y alto rendimiento, que implica varias cosas como tutorías, probablemente becas o por lo menos flexibilización en algunos casos del calendario académico cuando tienen que hacer alguna fecha que sea representativa, ¿no? En líneas generales el proyecto es ese. Ahora hay que ver cómo lo implementamos y que estudiantes deportistas finalmente quedan incluidos en el programa, ¿no? Que eso ya será para 2024. Secretaria, ¿qué importancia tiene que la universidad impulse las prácticas del deporte federado? Bueno, para nosotros como institución, digamos, tiene gran importancia porque forma parte de lo que es la formación integral del estudiante universitario o del posible o futuro graduado profesional, ¿no? En este caso nosotros nos sumamos a una iniciativa que viene desde Nación, en este momento en Diputados está el proyecto de ley y hay varias universidades que como nosotros están en proceso de sumarse al proyecto, así que para nosotros es fundamental poder, bueno, apoyar al deporte universitario. Hace poco hemos visto los Juegos Panamericanos y en general todas las entrevistas que le hacían a los deportistas hacían mención a lo difícil que es la carrera deportiva y lo que tienen que dejar de lado. Entonces, bueno, es sumarnos a eso y apoyar, bueno, la doble carrera sin que una vaya en desmedro de la otra. Recién hacíamos mención en la nota con Hugo Aguilar al balance esgrimido en lo que fue la representación de nuestra universidad en la 19ª Feria del Libro Juan Filloy realizada en la Plaza del Pueblo, esto es, en la intersección de lo que es el Consejo Deliberante con el Viejo Mercado. Vamos ahora a la presentación de un libro que se va a desarrollar el próximo viernes en el Museo Histórico Regional, decimos el nombre, su primera novela Moscas Brillantes del Aire a cargo de María Paula Betorazzi, abogada y escritora. El día viernes, 10 de noviembre a las 20 horas, va a ser la presentación en el Museo Histórico Regional de mi primera novela que se llama Moscas Brillantes del Aire. Y bueno, quería hacer extensiva la invitación a todos y todas los que quieran participar. Es un momento muy lindo el de la presentación porque, bueno, es la primera vez que el libro empieza a circular y me van a presentar mis amigas, que me parece que eso va a ser muy lindo, muy divertido porque creo que mis amigas tienen un poco que ver en la novela, así que, bueno, los esperamos. Más allá de haber estudiado abogacía y haberte dedicado al derecho, ¿por qué también esta rama artística? ¿Por qué escribir? Bueno, yo creo que hay algunos puntos en común entre la literatura y el derecho, aunque parezcan disciplinas súper distantes. Pero bueno, esto surgió hace aproximadamente 7 u 8 años por curiosidad y, bueno, también por ahí una cosa que estaba pendiente o que esa pulsión como vital, ¿no? Que creo que la encontré ahí en la literatura. Es una actividad que también hago casi a diario, prácticamente como un trabajo, no remunerado, pero sí como un trabajo o con esa disciplina del trabajo. Y creo que son las dos cosas importantes porque una de ellas es mi medio de vida y otra creo que es un modo de vida, creo, más de todo en la literatura. Y sin arruinar la sorpresa, por supuesto, ¿de qué se trata esta novela que vas a presentar? ¿Por qué elegiste este nombre? Bueno, creo que la novela habla fundamentalmente de la niñez, de las infancias en el pueblo, sobre todo, ¿no? Que es como otra narrativa como muy particular, la infancia en el pueblo. Para los que nos hemos criado en el pueblo sabemos que son otras las libertades, otras las concesiones. Y bueno, creo que habla también sobre la amistad. Es un libro que yo siento que habla sobre la amistad y sobre esa, como esa pulsión de esa necesidad de ser felices, pese a un contexto por ahí un poco más dramático, ¿no? Que tenemos en definitiva todos, que es como una necesidad, más allá de la supervivencia, de divertirnos. ¿Y cómo surgió el vínculo con la editorial universitaria? Obviamente sos graduada de la universidad, tenés un espacio especial, ¿no? En este lugar. Sí, haber vuelto a la uni ahora como escritora, digamos, es como algo súper emocionante para mí. La uni es un espacio que me dio un montón de cosas desde que tengo 18 años. Y bueno, hoy en día volver y habitar de vuelta este espacio, estos lugares y volver a vincularme con las personas que forman parte de la comunidad universitaria, para mí es súper emocionante. El primer contacto fue con José Di Marco. Él me acercó a esta propuesta. Y bueno, como que fue, me pareció re lindo y también me pareció muy lindo trabajar con el equipo de la editorial de la universidad, que es un equipo súper lindo. Y un proceso también de mucho trabajo, que se hace un poco largo a veces, pero que bueno, que después cuando tenés el libro en tus manos y ves lo que pasó, es como, bueno, eso. La verdad que súper agradecida siempre de la Uni Pública, que no solamente me dio la posibilidad de estudiar, de recibirme, de tener amigos acá, sino también, bueno, ahora me está dando la posibilidad de poder publicar mi primera novela. Ya está formulada la invitación entonces, el viernes, en el Museo Histórico Regional. Nos despedimos, es todo por hoy. Los esperamos con más información desde nuestro campus universitario en el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada.